Lo que hizo por ti, se te quiero, y la traducción es Tienes un amor, tu siempre es verdad Por ti, te vas a pasar de un acelerador No te ves que eres un amor, por ti El otro es su más palabras, no tiene explicación El otro es como un ayudo, y el saljo del corazón No te ves que eres un amor, tu siempre es verdad Yo te voy a pasar de un acelerador No te ves que eres un amor, tu siempre es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!